Santo Sonar Santo Sonar Santo Sonar Hoy 6 de marzo celebramos a San Olegario, obispo. Nació en la bella ciudad de Barcelona, abierta al mar y a las nuevas corrientes de la cultura y del evangelio. Su familia era de origen noble por parte del padre y de la madre. Ambos se preocuparon por darle una educación en los valores que nunca defraudan del evangelio. En los estudios que le prepararían para ser sacerdote, se distinguió por su piedad sincera, su aprovechamiento y su afición por leer a los santos padres. Él anhelaba la perfección espiritual de su vida. Por eso, al enterarse de que había cerca de Barcelona un convento de canónigos regulares de San Agustín, no dudó lo más mínimo en irse para imitar su virtud. Cuando murió el obispo de Barcelona, desde la aristocracia hasta la gente sencilla, pensó en que el mejor sucesor sería Olegario. Y dada su preparación intelectual, logró derrotar a sus enemigos, los herejes. Murió en el año 1137. Señor, danos amor por leer vida de santos e imitarlos para llegar a ti.